Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser serían las madres que las cantamos aquí ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes, caballero? ¿Buenas tardes para sacar a ti? Y a los pajarillos cantan la luna que hace per ti ¿Qué te está en la guacaccia? Hoy te vea la salvante Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz Si te en el sol con gusto, fin la sera feliz